Fuego Descendió Y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió y el holocausto quemó Nada sucedió sobre el monte Carmelo, aunque los de Baal se cansaron de clamar Mas fuego descendió sobre el monte Carmelo, cuando el profeta Elías clamó al Dios del cielo Y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió y el holocausto quemó Y fuego descendió, y fuego descendió, y el holocausto quemó Fuego descendió sobre el monte Carmelo, cuando el profeta Elías clamó al Dios del cielo Y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió, y el holocausto quemó Nada sucedió sobre el monte Carmelo, aunque los de Baal se cansaron de clamar Mas fuego descendió sobre el monte Carmelo, cuando el profeta Elías clamó al Dios del cielo Y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió, y el holocausto quemó Fuego que desciende, fuego que desciende, fuego que desciende, fuego que desciende sobre el pueblo del Señor Y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió, y fuego descendió, y el holocausto quemó